Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, bien, vamos a continuar hoy con nuestro, nuestra incursión por combinatoria y pues antes de empezar directamente con la parte de permutaciones, que es lo, una de las partes importantes que vamos a ver hoy, voy a responder a un ejercicio que se había planteado el día de ayer que quedó pendiente y era el que, bueno, en aquel ejemplo que teníamos de los panes, de los tipos de panes, entonces se había preguntado que de cuántas formas podíamos comprar cuatro bolsas de panes distintas, entonces sucede que si lo planteamos así, de cuántas formas se pueden plantear o se pueden comprar cuatro bolsas de panes distintas. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, bueno, primero, en este ejercicio no podríamos imponer que cada bolsa de pan fuese de un tipo diferente porque como tenemos, como teníamos solo tres tipos, que eran semitas, galletas y marquesotas, solo teníamos tres tipos, si pidiésemos cuatro tipos diferentes no se podría porque habría, no necesitaríamos otro tipo de pan y pues en ese caso pues no se podría hacer, así que simplemente tenemos que pedir cuatro bolsas y con tal que sean distintos es más que suficiente. Entonces, en ese caso lo que habría que, o la forma de plantear este problema sería que las etapas fuesen cada una de las bolsas, empezar y decir, bueno, para la primera bolsa de pan, cuántas opciones tengo, luego para la segunda bolsa de pan, cuántas opciones tengo, para la tercera, cuántas opciones tengo y para la cuarta, cuántas opciones tengo. Ahora, una cosa, si no me dice aquí que son distintas y si me dice que son distintas, cambien en una ligera cosa. Entonces, primero vamos a identificar esto. La primera bolsa, cuántas opciones tengo para elegir mi bolsa de pan. Bueno, pues aquí internamente, en este caso, lo que hay que hacer es un principio de la suma porque teníamos tres tipos de panes que eran, si no me equivoco, eran tres tipos de semitas y luego eran ocho de galletas y cuatro de marquesote. Cuatro de marquesote. Entonces, esto nos dejaría un total de quince, ¿verdad? Entonces, si no apareciera la palabra distintos, sería ese quince en todos. Porque si no, si no le pongo el requisito de que sean distintos, pues, simplemente no va a cambiar nada de la primera bolsa. De elegir la primera bolsa, elegir la segunda, no hay ninguna restricción que cambie, así que voy a tener la misma quince. Eso sería si no estuviese la palabra distintos. Pero, como está la palabra distintos, ¿qué va a suceder? Pues, que al tomar una de las bolsas de panes de los quince tipos que hay aquí, lo único que va a ocurrir es que va a disminuir uno de los tipos. ¿Cuál de ellos? No lo sé. No tenemos ni idea. Pero va a disminuir en uno. O sea que, sabiendo que son quince de forma conjunta, entonces, para la segunda bolsa, voy a tener catorce opciones distintas. No sé cuál de estas va a disminuir, pero voy a tener catorce. Y una vez elegidas las dos primeras bolsas, voy a tener trece para la otra y doce para la otra. Entonces, permítanme. ¿Y qué voy a hacer con esto? Pues, como en realidad siempre tengo que llevar las cuatro bolsas, entonces, voy a tener que multiplicarlos porque tengo que realizar cada una de estas etapas de mi tarea. Entonces, esto va a dar cierta cantidad que nosotros la podemos representar con el lo que dé. O plantearlo en términos de factoriales, que sería quince factorial entre once factorial. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio que resuelto así. Ahora, había otra idea de ejercicio que también me habían planteado. Es que si solo se compran dos bolsas, si se compran dos bolsas. Que sean. De tipo de pan distinto. ¿De cuánta forma se puede hacer? Se puede hacer. Entonces, en este caso, vamos a hacer una... Una idea muy parecida a la de arriba. Solo que... Bueno, vamos a tener siempre... Las dos etapas de elegir la primera bolsa y la segunda bolsa. Esas son nuestras primeras etapas. Ahora veamos. ¿De cuántas formas puedo elegir la primera bolsa? En sí, para poderlo plantear de manera correcta. Ven que si yo pongo aquí solamente... Vamos a ver. La idea sería... No sé que ahorita la tenía. Ok, primero... Vamos a elegir... El tipo... De pan... Del que va a ser la primera bolsa. Entonces, ese tipo... Para elegir ese tipo, tenemos... Tres opciones. Y... Permítame, es que ahora... No estoy dando la duda porque... Hay un pequeño detalle que no había considerado. Vamos a ver. Sí, es que esto no va a funcionar a menos de que sean... Una cantidad iguales para cada uno. Ok, sí. Aquí lo que habría que hacerlo es de esta manera. Y es que vamos a tener varios casos. Esa sería la mejor forma de hacerlo. Y vamos a tener varios casos. Primer caso... Que los panes sean de tipo... Que los tipos escogidos... Sean... Semita y... Galleta. Y ahí vamos a resolverlo luego. Caso 2. Es que los tipos... Sean... Semita y... Marquesote. Y el caso 3. Es que los tipos... Sean... Galleta y Marquesote. Entonces, esos son los... Las tres casos que puedo obtener. Que son... Los tipos de panes que voy a terminar comprando. Entonces, tengo estos tres casos. Voy a hacer las cuentas individuales en cada caso. Y voy a sumar... Lo que me dé. Entonces, ya tengo los tipos. Entonces... Vamos a ver. Bolsa 1 y bolsa 2. Entonces, si elijo... En la bolsa 1... Semitas tenía... Un total de... Tres tipos. Y si... Para galletas tenía 8. Entonces, estas las multiplico. Porque voy a llevar una de cada tipo. Entonces, tengo 24... Formas... Para el caso 1. Y ven que no importa... Si en la bolsa 1... Pongo galletas... Y en la bolsa 2... Semitas. Porque igual tengo que llevar una de cada una. Así que... No importa si lo hago primero o después. No importa si lo hago después. Ok. Entonces... Eh... Si este fuese el caso... De Semita y Marquesote. Entonces... Tengo tres opciones para Semita y... Eh... Para Marquesote eran cuatro. Entonces tengo 12 formas de hacer eso. Y en el caso 3. En el que sean galletas y Marquesote. Entonces tendría... Bolsa 1. Son galletas. Hay ocho tipos. Y bolsa 2. Son Marquesote. Hay cuatro tipos. Esto nos deja... 32 formas. Entonces... Eh... La respuesta a la pregunta sería la suma de los tres casos. Pues el principio de la suma se aplica en el... El hecho de dividir en casos es nuestra tarea. Entonces tendremos 8... Y... 64. Perdón. 68. Bueno... Sí. 6. 8. Sí. 68 formas. Y así quedaría resuelta esa pregunta. Entonces... Eh... Lo que hay que hacer era... Buscar la manera de encasillar el pensamiento a... Si dividirlo en casos o... Eh... Y cómo dividirlo en casos y etapas. Una manera de... De pensarlo sería... ¿Qué? Cuando nos dicen y... Es una multiplicación, ¿verdad? Y cuando nos... Por ejemplo, en esa sería la primera bolsa. Que sería... Eh... Semitas y galletas. Pero también tendríamos otra parte que tendría que ser... Oh... Puedo llevar semitas y... Marquesotes. Entonces... Se pueden casi dar así que cuando... Nos digan y es multiplicación, casi mente. Y cuando se dice oh, es una suma, ¿verdad? Sí. De hecho es muy buena... Muy buena observación. Normalmente cuando nosotros tenemos un y... Es una... Es un indicativo de que hay que hacer una... Que hay que utilizar el principio de multiplicación. Por eso en cada uno de estos casos... Teníamos esta y aquí. Y dentro de cada uno de los casos hicimos multiplicaciones. Y como al final de cuentas... Eh... Puede suceder uno de estos casos. Este o... Este o este tercero. Entonces como puede... Como está esa palabra o... Si esa palabra y letra oh... Entonces... Eh... Que es que está en la relación o la conexión entre estos tres. Entonces hacemos un principio de la suma con los resultados de cada uno. Entonces sí es muy buena observación. Sí se puede analizar de esa manera. Para... Para... Y... Comprender a fondo... El principio de la suma y multiplicación. Bien. Entonces... Y ya con estos problemas resueltos vamos a pasar a la parte de permutación. Entonces... Eh... La idea de permutación es sencilla. La idea es la siguiente. Uno tiene... N objetos. Esos objetos son distintos. Esto es lo que uno tiene. Y ahora nos interesa tomar R objetos de ellos. Ese R pues... Tiene que ser menor o igual que N. R objetos de los N que tenemos. Y los queremos ordenar en una línea. Y los... Queremos ordenar... Ninguna línea. Recta. Entonces... ¿De cuánta forma se puede hacer? Esa es la pregunta. Tengo N objetos distintos disponibles para seleccionar. Y de esos lo que quiero es agarrar R. Y ordenarlos en una sola fila. Y ver de cuánta forma pueden quedar ordenados ahí. Entonces... Bueno... Como van a quedar ordenados en una fila. La cuestión va a ser la siguiente. ¿Quién va a quedar en el puesto 1? ¿Cuántas opciones tengo para el puesto 2? Y aquí les estoy poniendo puesto. Porque como estoy diciendo que lo quiero ordenar. Entonces... No solo consiste en... Tomar el objeto. Sino colocarlo en un lugar en específico. Entonces... Bueno... Si yo tomo un objeto de los N que hay. Y lo coloco en el puesto 1. ¿De cuántas maneras puedo colocar? O mejor dicho... ¿Cuántas opciones tenía para colocar un objeto en ese puesto 1? Tenía un total de N posibilidades. Porque tenía los 6 N objetos disponibles. Ahora cuando... Quiero ver quién va a ocupar el puesto número 2. Entonces lo puedo utilizar cualquiera de los objetos restantes. El único que no puedo colocar ahí es el que ya puse. Entonces voy a tener... N-1 objetos disponibles. Y si analizo ahora para el puesto 3. Entonces... Entonces voy a tener N-2 objetos disponibles. Porque ya habría puesto 2 aquí. Para el puesto 4. Tendría disponibles N-3 objetos. Y si continúa así. Hasta que llegue al puesto número R. ¿Cuántas opciones tendría? Entonces... Hay una especie de... De patrón que podemos darnos cuenta que existe. Tengo puesto 1. N- nada. Puesto 2. N-1. Puesto 3. N-2. Puesto 4. N-3. Entonces puesto R. Sería N-. R-1. Y pues ya simplificado sería N-R más 1. Entonces... Al final de cuentas yo... Voy a tomar todos los cerrojetos. Y todos los voy a colocar en... Todos los voy a ordenar. Porque primero... Coloco el del puesto 1. Y luego el puesto 2. Y después el 3. Y luego el 4. Y el 5. Y así. Entonces... Lo que voy a hacer con estas posibilidades... Es multiplicarlas. Porque todos los puestos van a ocurrir. Todos... No sé quiénes van a quedar. Pero en todos los puestos tengo que colocar algo. Entonces... Al final de cuentas... Lo que nos va a quedar es... N... Por N-1. Por N-2. Por N-3. Y así. Hasta... N-R. Más 1. Esa sería la cantidad de formas. Esto... Cantidad de formas... Es lo que recibe el nombre de... Es lo que recibe el nombre de... Aquí yo tengo todos los... Tengo multiplicados todos los números... Enteros desde N... Hacia atrás... Hasta este. Bueno... ¿Qué pasa si yo completo esa lista... Hasta llegar a 1? Entonces... Antes de este... N-R. Más 1. Si yo lo grupo así... N-R. Más 1. El que está antes es... N-R. Y luego iría... N-R. Menos 1. Y luego... N-R. Menos 2. Y así sucesivamente... Hasta que finalmente llegue a 2 y 1. Y pues... Si eso lo estoy agregando aquí... No lo puedo agregar de la nada. Tengo que ponerlo a dividir aquí. Y esto ya me ayuda a simplificar la expresión que tengo. En lugar de colocar todo este producto... Las permutaciones de N-objetos... En R-posiciones... Lo puedo ver como... Todo lo de arriba... Que es N-factorial... Es la multiplicación de todos los enteros... Desde N... Hacia atrás... Hasta 1. Y abajo... Pues tendría todo este producto... Que afortunadamente... Es también la multiplicación de todos los enteros positivos... Desde N-R... Hasta 1. O sea que es... N-R... Factorial. Y resulta que... Hoy en día... Todas las calculadoras científicas... O mejor dicho... Si todas las calculadoras científicas... Tienen una opción para calcular factoriales. Lo cual... Ayuda bastante a... Utilizar esta fórmula... En lugar de todo esto anterior. Porque... Si al final de cuentas... Yo... Quiero calcular por ejemplo... Permutaciones de... 25 objetos en 13 posiciones... Pues tendría que hacer 25 por 24 por 23... Y así hasta que llegue... A... A 14. Entonces... Si yo tengo una calculadora a mano... Pues es mucho más sencillo calcular... 25 factorial entre 13 factorial... Y que quede lo que tenga que quedar. Aunque... Aunque... Bien es cierto que... Hay algunos cálculos que de repente... No convienen hacerlos... Tanto... En... Calculadora... Porque aunque se pueden hacer... Pues como que tampoco hace... Hace tanta falta... Por ejemplo... Si yo hago... Permutaciones de 100 objetos... En 98 posiciones... Pues esto es simplemente... 100... Por 99... Por 90... Bueno... Voy a hacerlo... Con todos los pasos... Sería 100 factorial... Entre 98 factorial... Y pues... 100 factorial es... 100... Por 99... Por 98... Y de ahí... Por 97... Por 96... Hasta 1... Entonces... Si yo grupo hasta el 98... Yo en sí... Podría colocarlo aquí... Como 98 factorial... Y abajo va a ir... 98 factorial... Que ese no lo... No lo desarrollé... Entonces puedo simplemente... Cancelar este con este... Y solo tengo que calcular... 99 por 100... Normalmente... Este paso... Con la experiencia... Se va haciendo mental... No digo que... Lo vamos a hacer mental... Sino que... Suele suceder... Y pues 99 por 100... No es una multiplicación... Nada difícil... Eso es... 9900... Y pues tampoco hizo falta... Ir a buscar una calculadora... Este se podría hacer a mano... Pero ya uno... De este estilo... Pues es un poco más... Complejo... La moraleja aquí es que... Los cálculos difíciles... Normalmente ocurren... Ocurren cuando... La distancia entre estos dos números... Es muy grande... Porque vean que aquí... Aunque utilizamos números relativamente grandes... Como la distancia es pequeña... El cálculo es... Se puede hacer... Es realizable... En cambio... Si pongo permutaciones de 100 con 50... Eso ni loco lo voy a hacer a mano... Eso sí tendría que hacerse mejor... En calculadora... Y corremos el riesgo de que... De que... De no tener el resultado exacto... De hecho... Porque... Solo para que tengan una idea... Hablando en términos de factoriales... Pues 1 factorial es 1... 2 factorial es 2... 3 factorial es 6... 4 factorial es 24... 5 factorial es 120... 6 factorial es 720... 7 factorial es... Vamos a ver... Sería esto... 5.040... Gracias... 5.040... Y el último 8 factorial sería... 40.320... Si no me equivoco... Entonces... Vean... Simplemente... El salto que empiezan a dar... Aquí en 5... Todavía estamos entre sí... Estamos 120... Un número apenas... Más grande que 100... Controlable... Pero de 5 a 8... De haber pasado a 40.000... Es un número considerablemente grande... Así que... No les quiero ni hablar... De lo que significaría... Realmente 100 factorial... Es un número... Absurdamente enorme... Que probablemente... Y... Sea complicado incluso... Contar las cifras... Pero... Ahí lo tenemos... De hecho... Solo para que se den una idea... Sería un problema... De teoría de números... Simplemente determinar... Cuántos ceros... Quedan al final... De la expansión de este número... Y eso se puede hacer... No... Voy a dar mucho spoiler... Pero... Recuerden que ceros se construyen... A partir de las multiplicaciones... De factores 2 y 5... Entonces... Eso se puede hacer... Se puede hacer como un ejercicio... Ver cuántos ceros... Quedarían al final de este número... Y pues... No son pocos... Les digo... Quedan bastantes... Pero bueno... Entonces... Ya vamos viendo la fórmula... Que utilizamos para construir... Una permutación... Pero ahora vamos a aplicarlo... Pues a un ejercicio... En el cual se le puede sacar más provecho... Entonces... Vamos a ver... Ejercicios... Entonces... Vamos a ver... Voy a tomar este ejemplo del libro... Que dice que... Se escogerán 5 estudiantes... De un grupo de 10... Para colocarlos en una fila... Para una foto... En fila... Para una foto... De fondo blanco... Entonces... Aquí la pregunta es... ¿Cuántas fotos distintas... Pueden resultar? Entonces... Pues... Si ponernos muy técnicos... Aquí la foto... Simplemente van a... Variar... Entre una y otra... Por el hecho de... En qué orden aparezcan... de izquierda a derecha los estudiantes que se seleccionen entonces bueno obviamente importa el orden en el que estén y quiénes son porque como sólo tengo 10 de perdón ten sólo tengo 5 espacios y tengo 10 estudiantes entonces van a importar primero quienes vayan ahí y segundo también va a importar en qué orden aparecen en la foto sin ponernos muy técnicos con respecto a que las fotos sean distintos entonces qué sucede aquí si lo único que nos interesa al final es en qué orden vayan apareciendo de izquierda a derecha podemos verlo de dos de dos formas la primera en hacer como hemos estado haciendo antes ver qué en la primera posición de izquierda a derecha la primera persona de la izquierda a derecha tengo un total de 10 posibilidades para colocar a alguien ahí los 10 estudiantes tomo uno va a ser el primero que aparezca de izquierda a derecha tengo 10 opciones una vez puesto la segunda persona va a ser una de las nueve que quedan de ahí la tercera va a ser 8 para la cuarta voy a tener siete opciones y para la quinta voy a tener seis y multiplico todo esto y veo cuánto me da esa es la forma la forma uno de hacerlo es válida está bien fundamentada en el principio de la multiplicación y pues ahí lo que ve ese número hoy de ahí la forma 2 simplemente decir bueno yo tengo 10 estudiantes que como son personas son distintas y voy a seleccionar 5 para ordenarlas ok eso es una permutación por qué que es una permutación la permutación habíamos dicho que era uy lo dejé muy arriba es un arreglo un ordenamiento lineal de objetos entonces y nuestra fórmula de permutación en qué se basa pues que yo tengo en objetos distintos y voy a seleccionar r para ordenarlos en una línea recta y que estoy haciendo en este ejercicio tengo 10 estudiantes que en este caso representan los objetos y voy a seleccionar r o sea 5 en este caso de ellos y los voy a ordenar en una línea recta que es en la que van a el orden en que van a aparecer así que la respuesta sería permutaciones de 10 estudiantes en 5 posiciones que sería 10 factorial entre 5 factorial y pues eso y de ahí lo que ve que sería el mismo cálculo de arriba que para fines de tener el resultado esto quedaría cuánto Lick disculpe va a subir la clase hoy es que hasta ahorita pude entrar porque estaba haciendo un examen ok no no hay problema si la subo voy a intentar subirlas temprano también para que lo puedan observar entonces si no hay problema ok entonces este cálculo da 30.240 ah si le han puesto en el chat también gracias entonces ahí está hay dos enfoques el primero es analizar el problema y darse cuenta de que son permutaciones el segundo es un enfoque más mecánico eventualmente debemos de acostumbrarnos a sustituir este enfoque por este puesto que en la medida complicamos los problemas pues va a ser necesario la agilidad por decirlo así ok entonces este fue el ejercicio 1 ahora voy a mostrarles una serie un ejemplo de una serie de ejercicios que son típicos en esta parte que es la de tomar una palabra y ver cuántas palabras se pueden formar con las letras de esas palabras más precisamente cuántas palabras así entre comillas se pueden formar con las letras de la palabra y vamos a ver blanco ok entonces aquí pongo palabras entre comillas porque no es palabras en el sentido usual del español es palabras en un sentido un poco más de cadenas en programación usualmente los caracteres lo representamos como o mejor dicho las palabras las representamos como cadenas de caracteres entonces aunque no tengan un sentido en español una palabra en este sentido es simplemente una sucesión o un arreglo de letras entonces con colocar esto de cualquier orden aunque ni siquiera sea pronunciable de repente pero va a ser una palabra entonces estos típicos son estos ejercicios son típicos de este tipo de este tema y pues se resuelven de la siguiente manera lo que aquí nosotros pensamos es tenemos seis letras y una parte muy importante que usualmente no se le pone atención tenemos seis letras distintas y esa parte que sean distintas es fundamental por algo que ya vamos a ver tenemos seis letras distintas y queremos seleccionarlas todas y ordenarlas o sea que esto se puede hacer de permutaciones de seis objetos que son las seis letras de aquí que son distintas en seis posiciones porque al final de cuentas vamos a utilizarlas todas entonces esto ¿cuánto es? y aquí un error bastante común que por cierto aquí no hice hincapié en ello pero de hecho eso conduce a un error un poco común y es que aquí si se fijan puse permutaciones de diez en cinco era esto pero no hice énfasis en lo siguiente que aquí no sería esto eso es incorrecto ¿por qué? la fórmula de esta expresión tal como la vimos acá es abajo va n menos r o sea que aquí la forma correcta sería escribir seis que es n menos r que es seis factorial o sea que seis factorial entre cero factorial pero esto de abajo es uno y lo de arriba es 720 así que nos queda esto ahora ¿por qué aquí está mal entonces y aquí arriba estuvo bien? bueno resulta que aquí lo que sucedió en realidad es que salte un paso y es que aquí todavía hacía falta escribir diez factorial entre diez menos cinco factorial la cuestión es que como diez menos cinco daba cinco por eso el resultado nos dio nos dio el correcto a pesar de que en procedimiento no lo planteamos igual entonces si aquí hubiese puesto cuatro cuatro y aquí hubiese puesto cuatro factorial ya hubiese estado malo entonces aquí la única razón por la que estuvo bueno inicialmente es por mera casualidad entonces no olviden colocar que perdón no olviden que abajo va una resta antes del factorial no es directamente este número sino la resta de estos dos también lo hizo mal porque lo hizo mal y R3 disculpe le escuché un poquito un poquito mal cuando empecé a explicarlo creo que lo hizo mal también en estos de acá arriba ajá en el de 25 ok cierto tiene toda la razón aquí cierto tiene toda la razón aquí este es problema mío vamos a ver listo bueno lo importante es que lo vimos lo vimos y que no pero tiene toda la razón aquí habría que hacer un pequeño cambio esto va a cambiar los resultados creo que no va a hacer falta hacerlo pero tiene toda la razón aquí lo que habría que colocar es 25 menos 13 entonces nos quedaría 25 factorial entre 12 factorial entonces si el resultado es distinto y en este caso había puesto 98 entonces habría que colocar aquí 100 menos 2 factorial perdón 100 menos 98 ok entonces quedaba 100 factorial entre 2 factorial ok entonces aquí pues de repente no va a ser posible revisar el cálculo y tiene toda la razón de hecho debía haberlo notado antes porque si recuerdan yo les había dicho que lo que hacía lo que hacía que la cantidad de este fuese calculable era el hecho de que la diferencia entre ellos fuese pequeña y eso claro es porque aquí estoy colocando la diferencia entonces la cuestión es que entre más grande sea la diferencia más pequeño va a ser el número por ejemplo si yo calculo permutaciones de 50 objetos en dos posiciones aquí sería 50 factorial entre 50 menos 2 factorial esto sería 50 factorial entre 48 factorial y esto sería 50 por 49 por 48 factorial entre 48 factorial y habría que ser este cálculo 50 por 49 que eso es 2450 pero si este es el ejemplo que quería dar en realidad aquí les pido una disculpa por el pequeño error lo bueno es que ya lo vimos entonces bueno y a mí me lo van a perdonar por 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 el error pero entonces como ya aprendimos del error ya no hay que repetirlo ¿verdad? entonces bueno el caso es que de este problema entonces nos quedó 720 y de este mismo problema resalta una propiedad interesante y es que en general permutaciones de n objetos en n posiciones según la fórmula sería todo el tiempo esto n factorial n menos n factorial que sería n factorial entre 0 factorial pero 0 factorial es 1 así que siempre es n factorial por lo tanto cada vez que usted tenga que ordenar o permutar todos los objetos de los los cuales tiene disponibles entonces eso siempre va a ser el número de objetos factorial entonces esa es la conclusión de esto una duda si en este ejercicio usted usted pone la restricción de que utilicemos las 6 letras o ya es de nosotros ya bueno podría podría ser lo más explícito de hecho porque si dice con estas letras así que no dice que con todas las letras quizás lo que debió haber colocado es en lugar de con las letras es reordenando las letras en lugar de con sería reordenando sería la palabra adecuada para este ejercicio reordenando las letras porque si así como estaba en si lo que tendría que haber hecho es considerar cuántas palabras de una letra puedo formar cuántas palabras de 2 cuántas palabras de 3 cuántas palabras de 4 de 5 y de 6 de hecho también sería un problema interesante en esencia lo que tendríamos ahí es una serie de casos y entonces habría que sumar cada uno de los resultados entonces voy a ponerlo aquí como una pregunta voy a darle idea solamente para que lo construyan porque de ahí en más pues sé que se puede hacer entonces cuántas palabras se pueden formar con al menos una letra de la palabra blanco entonces aquí lo que habría que hacer es dividirlo en casos caso 1 es son palabras de una letra este caso pues serían 6 ¿verdad? y voy a aprovechar aquí para mostrar una cosa y es que así como tenemos esta propiedad que permutaciones de n objetos en n posiciones en n factorial tenemos esta otra propiedad y es que permutaciones de n objetos en una posición es n factorial entre n-1 factorial y pues esto es n por n-1 factorial entre n-1 factorial estos se cancelan y queda n y observen que esto ya lo he estado haciendo varias veces y es que cuando usted tiene un factorial usted puede como empezar a desarrollar el factorial y cuando ya quiere detener si no escribir todos los demás solo pone el factorial aquí lo hice aquí no lo hice porque no hizo falta pero por ejemplo creo que aquí lo hice aquí tenía 50 factorial y empecé a desarrollarlo y con el 48 ya me quería quedar no ocupaba los demás entonces solo puse 48 factorial así no escribo el resto de 47 hasta 1 entonces eso lo pueden hacer libremente entonces ¿qué sucede? aquí técnicamente este caso lo pudimos haber resuelto escribiendo permutaciones de 6 objetos en una posición que también da 6 no hacía falta usar permutaciones pero se podía ¿por qué digo eso? porque cuando ya ustedes analizan cuáles son las palabras de dos letras entonces tendríamos que de estas 6 letras tomar 2 y colocarlas en orden o sea permutaciones de 6 letras en dos posiciones que sería que sería 6 factorial entre 4 factorial que 6 por 5 por 4 factorial entre 4 factorial se cancelan y esto queda 30 y así van desarrollando todos los otros casos entonces el resto de los casos se los dejo para que ustedes los hagan y practiquen calcular estos números pero ya la idea ya está ahora aprovechando este ejercicio está el detalle que bueno ¿qué pasaría si ahora quisiese resolver este problema? ¿cuántas palabras se pueden formar? reordenando las letras de pala entonces aquí hay un pequeño detalle y es que yo le hice énfasis en algo muy importante y es que nosotros tenemos 6 objetos en este caso son letras distintas y en este ejemplo pues no tenemos 4 letras distintas tenemos 2 perdón tenemos 3 letras distintas y una está repetida entonces ¿cuál sería el enfoque aquí? ¿cómo podemos resolver este ejemplo? o este ejercicio entonces aquí como como tenemos 4 letras pero no son distintas o sea no son todas distintas entonces la idea va a ser diferenciar de manera subjetiva es decir de manera es como una especie de estrategia vamos a hacer de alguna manera que esta primera A sea diferente de esta otra entonces vamos a por decirlo así suponer supongamos que las A son distintas son distintas entonces tendrían vamos a ver entonces la palabra sería algo así digamos voy a ponerle A1 a esta y esta la voy a poner A2 que estoy suponiendo que son distintas ok ahora si si la palabra fuese así el número de formas de ordenarla directamente es 4 factorial porque serían 4 4 letras en las que ordenar todas pero entonces ¿qué sucede? pues que si yo tengo esta palabra y solo moviese perdón si solo moviese la dos A lo que se me generaría es esta pero al final de cuentas el hecho de que estas A sean distintas fue solamente una suposición así que si quito mi suposición lo que me quedaría es esto no hay ninguna diferencia así que al hacerlo de esta manera estoy contando casos de más lo que tengo que ver es cuántos casos de más estoy contando entonces para ver bien la idea analicemos otra otro caso si al final me quedaran así el orden y yo intercambiarse las A me quedaría de esta manera pero sin la suposición seguirían siendo lo mismo así que técnicamente lo que podemos ir viendo y ustedes pueden comprobarlo haciendo cualquier otra configuración es que aquí tenemos palabras que están repetidas dos veces todas están repetidas dos veces y de dónde surge esas dos veces que están repetidas pues surgen de el número de formas que tengo yo de intercambiar las A y cuál es ese número bueno para intercambiar las A o para ordenar las A tenemos dos factorial formas porque dos factorial porque son dos A y tengo esos dos objetos distintos en teoría y voy a seleccionar los dos para ordenarlos entonces es este son permutaciones de dos en dos como en este caso el de n ok entonces esto me dice que mi respuesta a la pregunta sería entonces estas cuatro factorial pero tengo que dividirlo entre dos factorial porque es el número de veces que tengo repetida cada palabra en realidad así que mi respuesta sería esta cuatro factorial entre dos factorial que resulta ser esto se puede hacer directo este 24 entre 2 son 12 palabras y la razón por la que quería hacer este ejercicio es porque aquí les muestro esta es la técnica o mejor dicho la voy a decirlo así la el tipo de problema de permutaciones con repetición entonces aquí si tenemos n objetos y observen que aquí no voy a colocar que son distintos tengo n objetos y vamos a decirlo así de diferentes categorías de modo que hay n 1 objetos de la primera categoría hay n sub 2 objetos de la segunda categoría y así sucesivamente hay n sub r no voy a colocarle n sub n porque no sé cuántos cuántas categorías distintas hay voy a llamarlo n sub r o sub r no porque se ha metido con lo anterior voy a llamarle n sub m objetos de la categoría m entonces si tenemos todo eso el número de formas de ordenar los n objetos es esta de aquí n factorial entre n 1 o sea la cantidad de objetos que hay en la categoría 1 factorial n 2 factorial y así hasta n r factorial ahora el hecho de que estoy agrupando los objetos en categoría es porque entre las categorías son objetos diferentes pero dentro de cada una de esas categorías son el mismo objeto entonces dentro de cada una de las categorías no hay diferencia entre los objetos pero se nota una diferencia clara entre los objetos de diferentes categorías ah es cierto en lugar de r es m aquí gracias y es en esencia lo que hicimos aquí con el ejemplo de la palabra pala nosotros teníamos cuatro objetos y aquí habían tres categorías distintas uno es la categoría de las letras p otra la categoría de las letras a otra la categoría de las letras l entonces técnicamente la respuesta debió haber sido 4 factorial entre 1 factorial 2 factorial y 1 factorial porque hay un objeto de la categoría de las p hay dos objetos de la categoría de las de las a y hay un objeto de la categoría de las l pero pues al final de cuentas si estas p y estas l no están repetidas tampoco modifican mucho colocar el 1 factorial que es un 1 aquí abajo así que usualmente cuando las categorías solo tienen un objeto no se coloca el factorial aquí abajo no se coloca porque simplemente no van a aportar nada entonces rápidamente si quisiéramos ordenar por ejemplo ahora las las letras de la palabra matemática de cuántas formas se tendría que hacer entonces vamos a ver cuántas letras hay hay 4 y 6 son 10 sería 10 factorial entre tengo m cuántas m tengo tengo 2 entonces se repiten las m así que va dividido esto entre 2 factorial luego tomo las a hay 3 entonces pongo 3 factorial t hay 2 2 factorial e solo hay una no hace falta agregar un 1 factorial para eso m ya estaba a ya está t ya está la i y la c solo aparecen una vez no hace falta agregar colocarles el 1 factorial aquí abajo entonces el número de formas de ordenar las letras de esta palabra sería 10 factorial entre todo esto entonces esto es lo que nos va a quedar pues va a ser un poco complicado de simplificar pero se puede y con eso vamos a terminar por hoy entonces voy a hacerlo así 1 por 4 por 3 factorial y entonces tengo 2 3 factorial y 2 casi no se simplifica mucho solo cancelo el 3 factorial y esto es 2 por 2 es 4 entonces me queda todo esto de aquí queda 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 que para concluir nos queda si no me equivoco es 151 1200 y pues ahí estaría un ejercicio ahí medio rápido entonces así es como nosotros hacemos cuando los objetos entre los objetos hay repeticiones entonces bueno como ya excedí el tiempo de la clase vamos a tener que continuar mañana voy a preparar un par de ejemplos interesantes de permutaciones con repetición y vamos a seguir desarrollando esto con la teoría que tenemos ahorita ya pueden resolver todos los ejercicios de la o todo el primer grupo de ejercicios que corresponden a la sección 1.1 y 1.2 están en la página 12 del libro de Grimaldi no en la página 12 del pdf sino 12 del libro entonces para que puedan ir practicando y pues yo voy buscando ejercicios interesantes para resolver Lick fíjese que todavía no me ha corregido la nota no de hecho sí sí lo hice antes de empezar la clase pero sí ah es que no había revisado bueno gracias listo no hay problema bien entonces que tengan feliz tarde y seguimos mañana feliz tarde gracias gracias gracias